Por el progreso y desarrollo de la Llarada Los Palos, el 7 de octubre, somos Acción Popular. Hoy, mañana y siempre, todos somos Acción Popular. Por el bienestar de la Llarada Los Palos, marcamos la Llarada Todos, marcamos la Llarada Todos, marcamos la Llarada Todos. En nuestro distrito, tenemos a un amigo, que siente su mano, a todo el pueblo, porque él es así. Un hombre trabajador, doble y humilde En el 7 de octubre, todos marcamos la Llarada Por nuestro distrito, con la Llarada del Progreso trabajada. La Llarada y los Palos serán el mejor. Avanzando con la agricultura, demostrando capacidad de gestión. Un hombre que luchará, por salir adelante en la Llarada Los Palos. El 7 de octubre, no te olvides de marcar, la Llarada, la Llarada de Acción Popular. Banderas, banderas arriba.